¡Suscríbete al canal! A mí me lío, porque los habitantes eran muy pequeños y Bolívar era el que podía mandar. A mí me parece que los gollo, porque había caballos que a mí me gustan mucho. ¿Ya habéis visto la película? No, la han sacado ahora, hace poco. Dentro de poco tiempo la hacen aquí en Patián. ¿Quedamos? Sí, vale. ¿Cuánto la hace? Mañana y el domingo, a las seis de la tarde. Vale, en la casa, a las cinco, ¿vale? Adiós, nos llamamos, ¿qué? Dima. Hola, soy Julia. ¿A ti te dejan ir al cine? Sí, llamamos a vosotros. Vale, yo llamo a Paula. Vale, yo llamo. Adiós, adiós. Hola, soy Julia. ¿Me dejan quedar? Sí, me están saldades, ¿no? Sigue. Nos vemos allá a las cinco, ¿vale? Adiós. 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 Hola, Igor. Te dejan ir al cine, ¿eh? Claro, en tu casa, ¿verdad? Sí, a las cinco. Vale, ya nos veremos. Adiós. Adiós. Hola. Hola. Es muy pronto. ¿Por qué no vamos al parque? Buena idea, vamos. Vale, ¿por qué no? ¿Vamos al villapilla? Vale, ¿hacemos zapatito? Vale. Zapatito blanco, zapatito azul, dita cuántos años tienes tú? Once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Te quieres salvar, sí, yo, no? Sí. Zapatito blanco, zapatito azul, uno, ¿cuántos años tienes tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Te quieres salvar, tú, sí, yo, no? Sí. Zapatito blanco, zapatito azul, uno, ¿cuántos años tienes tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Te quieres salvar, tú, sí, yo, no? Sí. Vale, Julio, cuento hasta 20 de abril. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 trece, catorce, siete, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte. Lo siento, ¿estás bien? Ha caído. ¿Le tiramos a uno? Vale. ¿Qué ha pasado? Estoy mojada. Espera tarde, vamos al cine. Sí, corre, que está a punto de empezar. ¿Os ha gustado? A mí sí, me ha encantado. A mí está bien. Sí, está bien. ¿Cuál es la parte que os ha gustado más? A mí? A mí lo que ha pasado. ¿Vamos a pasar el trato? Vale, vamos. ¿Qué os ha gustado más? ¿La peli o el libro? A mí el libro porque lo explica con más detalles. A mí la peli porque es más emocionante. Sí, la peli y la emocionante. A mí también me ha gustado la peli. Pero chica, yo me tengo que ir. Me tengo que ir. A ver. Lo siento. No, no pasa nada. No, es que es toda mía. Me dio suerte a Esther. Hola, Iván. ¿Cómo va todo? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Y tú? También bien. ¡Bestia! ¿No ves que la pelota le ha ido a la cabeza de esa niña? Vamos a aprenderle algo. A aprenderle algo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, no pasa nada. Anda, te lo sé, es agua. Chicos, ¿cómo estás? Muy bien. Lo sentimos mucho. No era nuestra intención. No pasa nada. Pero si es vosotros. Hola. Hola. Veo que te lees los viajes de Bullymer. Sí, es emocionantísimo. Ya lo sé. Sí, ¿qué parte te estás leyendo? Pues por lo que ya te acopina. No la parte que más me gustó. Y qué risa. Aún recuerdo cómo empezó. Bullymer escapaba del gigante. Sí, y después se lo llevó a su casa. He leído que se lo llevó a su familia. También, ¿de cosas que se te han dado por la casa en el territorio de la luna? Sí, me lo dejó caos. Y además, su niñera lo hizo la fila mentira. La niñera se apagó porque corría el rumor de que no llegaría a la ciudad para exigir a Bullymer y ganar mucho dinero. Recuerde que cuando se volvió agarricioso, hizo trabajar mucho a Bullymer hasta no poder más. Sí, y Bullymer quería volver a casa. Ya, pero no sabía cómo hacerlo. He terminado de leer el capítulo donde le ocurrían muchos accidentes. Para el pará, que me aburro un montón. Se les da para cantar secar porque creo que un barrio ha dado que hacen unos batidos buenísimos. ¡Qué bueno, sí, qué bonitito! Sí, sí, estaba buenísimo. Pero volviendo a la historia. Sí, es verdad. Creo que nos hemos dejado una cosa. Sí, y esa cosa es que la reina dejó vivir con Bullymer en el palacio. Y el rey, negándose a aceptar la historia de Bullymer, lo aceptó. Los enanos del palacio le trataban muy mal porque era más pequeño que ellos. Bullymer quería visitar la torre, pero unas agustas le atacaron. Un día, Bullymer, una mona, le dio de comer de su boca. ¡Qué asco! Un día, para demostrar su valor, quise saltar un excremento y cayó en él. ¡Qué repugnante! Al final, te'n puso un barco hecho amarillita y se fue a Reddix con su familia. ¡Vamos a bañarnos ya! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Marta. ¿Quieres venir al cine? Sí. ¿Tengo que salir con Gerard? Vale. Pues tú llama al teléfono de Gerard. Gerard. Hola. Hola. ¿Quieres venir aquí? Vale. Están recibiendo invitados. Voy a preguntar. Vale, han dicho que sí. Adiós. ¿Vos habéis leído el libro de los viajes del Oliver? Sí. Marta, ¿te ha gustado el viaje a Olpata? Pues si te digo la verdad, no. El que me ha gustado más ha sido el de Lilliput. Pues también me ha encantado el viaje a Olpata porque hay partes muy divertidas y muy bonitas. ¿Cómo es que no te ha gustado el viaje a Olpata? Porque me gusta más la parte en que Gulliver es gigante y los lilliputenses son enanos. Me hace mucha gracia. ¿Venodica, qué capítulo te ha gustado más? Me ha gustado el capítulo del viaje a Olpata porque me gustan los signos matemáticos. A mí me ha gustado el capítulo de Olpata porque me gustan cómo son los lilliputenses y también los inmortales. Me ha gustado el viaje al País de Olpata a Olpata porque sus habitantes eran caballos inteligentes. A mí el viaje a Olpata me ha encantado, ya que es muy divertido. A vosotros, ¿qué es lo que me ha gustado el viaje a Olpata? A mí no me ha gustado el viaje a Olpata porque la gente que había era muy horrorosa y a mí no me gustaría ser como ellos. Gerard, ¿crees que Oliver es un personaje real o inventado? Inventado, porque los países no eran reales. Yo creo que es una historia inventada porque los personajes no pueden ser reales. Pues yo creo que no es una historia inventada porque hay gente que puede medir más de dos metros y tu tófina es llena. No sé, diez metros no hacen los gigantes. Hacen más. Venga, que abren la puerta y vamos a mirar la película. Verónica, ¿te damos otro día para ir a ver una película? Si no tenemos muchos deberes, pues sí. Adiós y hasta otro día. Adiós. 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 ¡Guau! ¡Qué espacio bastante bonito! ¡Ah, Miriam! Gracias por dejar los pasos romper en tu campo. Tengo ganas de explorar este territorio. Venga, vamos a buscar conejos. Sí, vamos a buscar conejos. Pero primero tengo que ir a mano. ¿Sabes que en el campo no hay barrio? Si quieres, puedes probar el náster a la vista de la izquierda. Mira hacia el sur. Anda, mira, si no voy a comer. Tengo hambre. Chicos, chicos, que somos dos y media. ¿A qué te refieres? Es pronto. Hemos venido a disfrutar y no a dormir. En eso tienes ratón. ¿Qué ha pasado? Que te has dormido. Un momento. ¡Ríe! ¡Ríe! No se despierta. ¿Qué es esta cosa? Ríe si le tiramos agua. Ríe si le tiramos agua. Bueno. Y si vamos a escondite. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Venga, chicos. Salís ya. Chicos. Bueno, si no salís, voy a empezar a montarlo haciendo. Sorpresa. ¿Sabes que no tiene que estar en casa? Y es que terminan creceros fuego. Yo, entonces, estaba buscando y vosotros montando atiendas. Lo sentimos. Este pescado es delicioso. Esto se hace aburrido. ¿Y si no se inventamos estudios? Sí. ¿Qué tal de aventuras? Por ejemplo, el cuarto viaje de Gulliver. Ah, sí. Ya me acuerdo de esta historia. Sí, sí, sí. Gulliver dejó a su mujer de su casa para ser el capitán de un barco. Los tripulantes tomaron el rumbo de los barcos y lo abandonaron en la primera isla que encontraron. Gulliver pasó, ángel y frío, hasta que encontró a las criaturas extrañas, feas, horribles. Él no sabía que hacer y se defendió. Y las criaturas marcharon a sus toques. Eran dos caballos que miraban fijamente al barco. Hablaban entre ellos dos. Le examinaban con cuidado. A Gulliver lo trajeron a un patio a la de una criatura de aquellas. Estaban comiendo. Gulliver tenía que beber y le dieron una jarra de leche y se sintió mejor. Un caballo viejo llegó a casa del caballo para cenar, de la cual hablaron de Gulliver. Él aprendió rápidamente la lengua de lío. El caballo... El caballo...